...trabajar. Se pegó. También cuando queremos compartir en familia. Siempre pasa lo mismo. Si te pasa, te hace falta un internet más estable, como el de GTD y Tel Sur, y su compromiso de estar ahí por si algo falla. En el taller de Lucar Repuestos, confeccionamos todo tipo de mangueras hidráulicas. Contamos con máquinas neumáticas, remachadoras para flexibles, MEG6000 para diferentes tipos de flexibles de frenos, embaratados, patines de frenos y discos de embragues, motos, autos, camionetas, camiones, buses y maquinarias para la construcción de caminos, minería y agricultura. Son clientes por años de Lucar Repuestos. Contamos con amplio stock en nuestras bodegas y con el servicio express en cargos. Lucar Repuestos ofrece soluciones con garantía de calidad. Visítanos en Eusebio Lillo 159, Fono 67223-1125, 67223-34656. Atención personalizada. La zona austral te espera. Participa en Rifa Patagonia. Gánate una casa amoblada de 140 metros cuadrados en parcela de media hectárea junto al Lago Frío a solo 30 minutos del centro de Coyhaique y a 8 kilómetros del centro de esquí El Fraile. Segundo premio. Una camioneta 4x4 Maxus Diesel con solo 16.000 kilómetros. Un tercer premio. Lancha con motor fuera de borda de 10 HP. Y un cuarto premio. Kayak con equipo salvavidas. Comprá el ticket en www.rifapatagonia.cl. Valor del número 20.000 pesos. Garantía comprobada. Bases y fecha de sorteo en redes sociales. Rifa Patagonia. Cuatro espectaculares premios te esperan en la Patagonia chilena. Enfoque informativo. Presenta Contingencia en la región de Aysén. Espacio dirigido a los televidentes y cibernautas para ampliar la mirada informativa con temas de actualidad. Bueno, ya estamos en su hogar con el diputado Miguel Ángel Calixto, a quien saludamos. Bienvenido, diputado. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Rocco? Muy buenas tardes. Saludar con mucho gusto a toda la comunidad que nos ve y nos escucha a través de Rocco TV. Muy contento de estar hoy día, día lunes. Generalmente los lunes estoy camino a Santiago, pero esta semana hice la cimarra y me voy mañana. Ah, ya, correcto. Sí, porque la semana pasada fue distrital. ¿Siempre usted cuando va o viene tiene que hacerse el PCR? Sí, sí. ¿Cada vez que viaja? Cada vez que regreso a la región, todos los jueves en el Congreso me hago el PCR. Va ahí un equipo médico y nos hace el PCR generalmente al INCO y a mí, que somos los dos diputados que estamos yendo y viniendo. Entonces nos van a hacer ahí el examen para poder regresar el día viernes a la región. ¿Te puedo preguntar en qué ha salido un poco de su compañera también en la Cámara de Diputados, Araceli Leuquén? Sí, sí, bueno, aprovechamos de enviarle un cariñoso abrazo a Araceli. Esperamos que se recupere pronto, por supuesto. Mucha energía, el mejor de los cariños, como siempre. Y bueno, yo tuve la posibilidad de verla hace un par de semanas. Pretendo pasar mañana antes de irme para ver cómo está su estado de salud. ¿Está en su hogar? Estaba en su hogar, sí, acá en Coyhaique. Terminó ya su tratamiento en la primera etapa en Coyhaique. Entiendo que se va a hacer una segunda etapa en Santiago. Pero lo más importante es que reciba toda la buena energía y todo el cariño de la región. Con Araceli, por supuesto que tenemos diferencias políticas evidentes y la hemos tenido siempre, pero nos une una gran amistad desde chicos, porque usted sabe que en esto uno parte en los mismos mundos y nos peleamos, nos agüenamos, pero es parte de la convivencia en nuestra región y es una gran amiga, así que le deseo lo mejor y que se recupere pronto. Pero usted dice que tienen diferencias políticas, pero no alcanza a decirle gracias por favor concedido en esta última elección de los gobernadores de Santiago. Usted dice por el sector que representa. Mire, yo creo que fue un tremendo triunfo el de Orrego. Fue un muy buen resultado. La verdad es que nos tenía todos muy nerviosos, porque para la democracia cristiana ha sido una inyección energética muy importante, porque no solamente ganamos la región metropolitana, sino que ganamos cuatro regiones más. Más del 50% de la población de Chile va a estar gobernada por gobernadores de la democracia cristiana, una de ellas, una mujer del Maule, en Arica también, en el BIOB, en el Maule, Arica, Santiago, un independiente PRODSEI que fue hace poco, hasta hace poco, en Concepción, también un sector muy importante, con mucha población, y a Vallespil, en Los Lagos. Así que han sido buenos resultados. Y también, Rocco, para la unidad constituyente, para todos los partidos, yo diría de la centro izquierda, los partidos que fueron parte de la concertación, el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista, la misma democracia cristiana, que de alguna manera se ha orientado un eje importante con miras a las próximas elecciones también, con miras a la presidencial. Yo creo que se ha marcado un eje de responsabilidad, de avanzar en transformaciones que el país hoy día necesita y pide, pero en el marco de la ley, en el marco del Estado de Derecho, con diálogo político, y sobre todo garantizando que el país mantenga al Estado de Derecho y la democracia, que es un elemento importante. ¿Y esto, en cierta manera, demuestra que el país, nuestro país, no quiere cambios y estructuras extremas? Yo creo que sí. Nosotros hoy día estamos siendo una alternativa en este bloque de partido, llámese así, de la ex concertación, pero hoy día con un cambio de chip absolutamente, porque el golpe de la ciudadanía no solamente ha sido para la derecha, sino que también para todos los partidos políticos. Por lo tanto, yo creo que nosotros hoy día representamos una alternativa al gobierno, a la derecha y a la extrema izquierda, que también se ha coordinado, se ha armado, en una lógica también de transformaciones. Yo creo que han hecho un muy buen trabajo, de trabajo territorial, de plantear sus ideas, pero ciertamente están, yo diría, con un planteamiento que se diferencia de la centro izquierda, que principalmente tiene que ver con los modelos de sociedad que ellos nos ofrecen. La extrema izquierda plantea un modelo más bien fuera de la democracia, fuera de los límites del Estado de Derecho, y eso ciertamente, yo creo que a muchas personas nos genera una distancia. Y por supuesto, somos una alternativa a lo que es hoy día el gobierno o la derecha, que es más bien mantener un régimen tal cual como está. Yo creo que hoy día lo más importante es que podamos avanzar en transformaciones, como el tema de los derechos de agua, como, por ejemplo, garantizar que el Estado tenga un rol absoluto en los temas de salud, por ejemplo, en los temas de educación, vivienda, donde no dejemos esos elementos a manos del mercado, sino que entreguemos eso al rol del Estado, que cubra las necesidades de la gente, y no tengamos que andar mendigando, pidiendo, sino que hay un control y un rol real de protección por parte del Estado. El tema de la protección social, por ejemplo, con las pensiones. Entonces, para hacer todo eso, Rocco, ciertamente se necesita también hacer una buena recaudación, pero no se puede hacer una recaudación en base al miedo. Ah, mira, te vamos a expropiar, te vamos a echar, un poco lo que han planteado los candidatos de la extrema izquierda. Yo creo que estos cambios hay que hacerlo, pero en el marco de la ley, por supuesto con firmeza, con fuerza, con transformación, pero en el marco del Estado de Derecho y la democracia. Están iguales a tener un gran rol los constituyentes, por supuesto. Claro, ahora el proceso de los constituyentes va a ir como medio paralelo, porque se van a demorar, yo creo que dos, entre dos y cuatro años en todo el proceso, la instalación, el ejercicio de su trabajo, posteriormente va a haber un plebiscito de salida, donde los chilenos... Pero los constituyentes no son nueve meses, No, 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 es la primera etapa, es la implementación, ellos tienen que hoy día resolver su estatuto administrativo, cómo van a funcionar, hay una discusión hoy día respecto de eso, después viene dos años más o menos de trabajo propiamente tal, y después las salidas, es decir, el plebiscito de salida y todo eso. Por lo tanto, se debería demorar entre, yo creo que tres años... No estaba en mi registro eso. Bueno, por último, cuando existan elecciones en el mes de noviembre, ¿van a ser obligatorias las presidenciales, las de diputados y consejeros? Mire, mañana tenemos justamente en tabla el proyecto de voto obligatorio. Yo he estado revisando en los últimos días algunos antecedentes, y efectivamente ha demostrado que nosotros, por ejemplo, tuvimos una participación de un 40%, rojo de las últimas, en el plebiscito. Una participación muy grande, y gran parte de esa participación fue de los jóvenes y del adulto joven. Pero hubo más bien un retroceso en la participación de los adultos mayores, de la gente mayor. Pero con la pandemia indiscutiblemente. Evidentemente la pandemia tiene gran parte de la responsabilidad. Por lo tanto, ahora, ese fue el escenario, y eso un poco demostró los resultados que conocemos hoy día nosotros en materia de los constituyentes, y todo el plebiscito y después los constituyentes. En esta elección, por ejemplo, de segunda vuelta, participó el 20%. Por lo tanto, para poder validar los procesos democráticos, para poder validar a los representantes electos democráticamente, es fundamental que tengamos participación. Ahora, yo no veo el voto, fíjese, rojo, como una obligación. Yo veo el voto como un derecho. Piense usted, toda la gesta... Cuando se ama un país desarrollado, yo creo que sí. Sí. Ahora, piense usted todo lo que le costó a las mujeres poner en la mesa la discusión para el voto femenino. Sí, sí. Recuerdo a mi madre. 1940, ¿no? No, más adelante. 1946. 1946, por ahí. Sí. Y ahí se... Y qué es lo que planteaba la gente que pedía el voto. El derecho. Yo quiero mi derecho a votar. Entonces, hoy día lo que yo creo que el Congreso tiene que avanzar es a garantizar que ese derecho sea... Que se le dé ese poder real a la gente. Y yo creo que más que obligación a votar, tiene que ver con el deber nuestro, en democracia, de poder validar ese error. Yo soy partidario del voto obligatorio. Gracias. Entremos a materia de lo que se está anunciando. Bueno, el tema del bono leña, lo comentábamos la semana pasada. Usted tuvo su actividad, lo dice, que se ejecutó con la ministra en su tiempo. Hace tiempo lo vengo escuchando esa materia. Cuéntenos un poco del bono leña y después entramos directamente al bono clase media y al IFE. Sí, Rocco. Una buena noticia, después de muchas gestiones, de mucho insistir, porque la verdad es que tuvimos varias reuniones, entre ellas con la ministra Rubilar. Apenas conocimos que hubo un porcentaje importante de las familias que quedaron fuera del bono leña. Estamos hablando de fines de marzo, cuando ya se conocieron las nóminas, la gente recibió su bono. Hasta ese minuto todo tranquilo, pero después empezamos a recibir llamados. Yo creo que usted también, su rol de consejero. Mire, sabe que yo soy del 40% y que es sin bono. Soy del 60% y que es sin bono y el año pasado lo recibía. Nosotros entendemos que el bono leña o bono de calefacción es un derecho ganado. Y como es un derecho ganado por la región, esto se tiene que mantener en el tiempo. Así que hicimos la solicitud, mandamos los oficios, tuvimos un reporte el 19 de mayo, respectivamente, por parte de la ministra, recién yo le comentaba, donde nos decía, mira, esto ya lo acabo de enviar firmado a la DIPRES. Luego de eso fuimos a la DIPRES a pedir para que esto se agilice y finalmente se resolvió los 2.268 cupos, creo, que se van a beneficiar ahora los primeros días de julio. Así que los primeros días de julio se va a pagar el bono leña para todas las familias que habían quedado fuera, perteneciente hasta el 60% del registro social de hogares. Ahora, alguien me va a escuchar por ahí, va a decir, pucha, este lo quiere todo, pero la verdad, yo hubiese esperado que hubiese sido hasta el 80% del registro social de hogares, porque el requisito cuando usted se mete al computador dice el beneficio hasta el 80% del registro social de hogares. Bueno, el gobierno estimó que era hasta el 60% y ya yo valoro lo positivo, valoro que hayamos avanzado hasta el 60%, pero pongo y dejo en la mesa que hay un porcentaje importante de gente que también conforme al requisito tenía derecho a tener el bono y tampoco lo va a tener este año. ¿Pero qué pasa, diputado, cuando hoy día el bono, la leña, el metro, está llegando a los 50 mil pesos? ¿Cómo estamos? Claro, claro. O sea, evidentemente, eso es lo que yo escuchaba, mire, el otro día también en Puerto Aysén, llegando a 50 mil pesos el metro de leña, es una situación que claramente se nos está escapando de las manos. Yo estoy tentado, fíjese, estoy revisando el detalle, porque un parlamentario de Osorno me está invitando a firmar un proyecto para regular el precio de la leña, para declararlo combustible. Y créame que lo estoy estudiando bien, yo estoy a favor de regular, pero estoy dándole vuelta y estudiando un poco más porque no quiero que al minuto que hagamos la regulación suba más el precio de la leña. Ahora, lo que permite la regulación es que el Estado diga ya, el precio de la leña cuesta 40 y de ahí no se mueve. Entonces, por esa parte, es positivo que exista un mecanismo que regule y diga, mire, como es un combustible de calefacción, hasta 40 nomás, ya, y se sube 41. Pero la gente sabe que no va a quedar al criterio del vendedor de leña, sino que va a estar regulado por ley. Ahora, ¿qué pasa con los leñeros? ¿Qué pasa con los secadores de leña? Eso ya va a ser un tema que también tiene que venir junto con la ley, porque no puede ser determinar un precio, pero ¿qué pasa con todo lo que está detrás? Así que, pero ya se está discutiendo el tema de la posibilidad de regular el precio de la leña a través de un proyecto de ley. Fíjese que hoy día he conversado yo con Fidel Cipinilla, que estuvimos en su local, que es muy bonito el gimnasio, Actívate, y le comentaba que cómo le ha ido con la calefacción eléctrica. Estaba muy conforme, muy contento, con respecto a que le han bajado los costes, todo esto. Hay que seguir pensando en la alternativa, diputado. Yo estoy plenamente de acuerdo, Rocco. Uno cuando conoce la realidad de otros países, por ejemplo, en el norte de Europa, y tú vas a los miradores de esas ciudades y ves puros, los caños de las chimeneas, en las casas antiguas. Y uno pregunta, me pasó a mí, y no se ve humo o nada. No, la ciudad es full electric. Y el tema es que me decían que antes, hace 100 años, todos usaban leña, que era el único mecanismo de calefacción. Yo creo que lo lógico es que nosotros avancemos hacia el full electric, pero para eso significa que tenemos que flexibilizar y mejorar los programas de mejoramiento de las viviendas. Hoy día hablaba con el Ceremio justamente porque vengo del Servium, del Ministerio de Vivienda, y le decía, mira, todos los que hacen... Es muy importante, yo valoro mucho el programa de aislación térmica, pero no es posible que a la gente le diga, mire, sabe que usted, sí, tiene derecho a postular al mejoramiento térmico. Es posible que se lo gane, pero tiene un copago de 8 millones, porque su casa es muy grande, o 13 millones, o 15 millones, porque a medida que sube el precio de los materiales, más aumenta el copago. Entonces, a una persona adulta mayor, no tiene la plata, no tiene el copago. Podría ser 12 millones, un semillón blanco y un semillón tinto. Pero esto volvamos a conversarlo en 6 años más, entonces. Es claro, o sea, yo le digo como lo que han hecho los países desarrollados, yo creo que nosotros tenemos que mirar hacia allá, y uno de los elementos importantes es el precio del eco... eco-calefacción, no sé cómo se llama el programa, que me parece muy interesante, muy bueno, respecto de un precio definido específicamente para calefacción. Yo creo que esa es una línea que hay que seguir fortaleciéndola para que la gente vaya. siempre, sí. Bueno, aunque el Ceremi nos trae una invitación completa sobre el IFE y sobre este bono, que es de clase media, ¿lo puede adelantar un poco cómo va esto? Sí, Rocco, mire, finalmente, después de mucha pelea en el Congreso, después de mucho batalear, por eso que me llama la atención a mí que el gobierno después se llene de flores con los bonos y con el proyecto, porque finalmente el gobierno poco colaboró en poder tener un ingreso familiar de emergencia a tiempo. Nosotros venimos peleando hace un año para que podamos tener un IFE universal. El gobierno partió con los famosos IFE, pero con exigencia. Entonces, la gran mayoría de la gente cuando se inscribía postulaba quedaba fuera del bono IFE. En eso nos pasamos un año, Rocco. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer nosotros del Congreso? Tramitar los retiros del 10%. El primer, segundo retiro, yo soy autor del segundo retiro del 10%, tercer retiro. Y no porque nos parezca que es un proyecto o una iniciativa positiva, sino que era la única alternativa para que la gente pueda pasar la racha, la mala racha, de las consecuencias del COVID que ya estaba dejando dos millones de personas sin empleo. En ese minuto, nosotros volvimos a insistir, el gobierno lanzó el primer IFE universal, pero hasta el 80% del registro de saldo hogares, que era de 100 mil pesos. Perfecto. Nosotros creímos que eso es un avance y era un avance importante. Pero ahora logramos sacar este nuevo IFE, que va a partir desde ahora, desde el mes de junio, con 177 mil pesos. Si una persona, un adulto mayor, por ejemplo, que hay muchas señoras que nos ven y nos ven en el programa acá, Rocco, de hecho le mandan muchos saludos siempre cuando me ven en la calle, me dicen lo bien, Rocco, muchas señoras que son, por ejemplo, jubiladas, que viven solas en su casa, que tienen su registro social de hogares, que están ellas solas ahí, hoy día van a tener su pensión y además 177 mil pesos, complementarios. Es decir, eso se va a sumar a lo que ellas actualmente reciben. Le llega automáticamente. Automáticamente. Y, por supuesto, un porcentaje importante va a ir aumentando también, si tiene dos integrantes, 238, si tiene tres, 300, si tiene cuatro, si tiene 500. Así va aumentando a medida que, de la cantidad de integrantes del grupo familiar. Y ese IFE lo logramos a presión desde el Congreso y va a empezar a funcionar desde marzo, va a ser marzo, perdón, junio, junio, julio, agosto y la mitad de septiembre. Aunque la ministra dijo que si las condiciones seguían, se seguían más adelante. Mire, yo creo que lo más probable y la pedida nuestra en el Congreso era hasta diciembre. Pero el gobierno ahí empezó que, ya, ya finalmente, mentira, de hecho era hasta agosto. Logramos sacar la mitad de septiembre. Dejamos la patita a septiembre para llegar a las fiestas patrias. Pero yo creo, el gobierno acaba de decir que va a extender tres meses el estado de excepción constitucional. ¿Y el bono clase media? El bono clase media va en la misma línea. Ahí, usted sabe perfectamente, lo vive en carne propia, la crisis, los problemas que han tenido, los emprendimientos, las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, porque no han podido vender, no han podido funcionar. En el caso de usted, sus clientes que auspiciaban, ya no están vendiendo, por lo tanto, no pueden... O van cerrados, sencillamente. Claro, o van cerrados y no pueden auspiciar. Por lo tanto, es una baja económica muy fuerte en todos los emprendedores. La gente de gastronómica, los trabajadores y los dueños de los restaurantes, en fin. Y por lo tanto, frente a eso, frente a la grave crisis económica, lo que se planteó fue un bono de un millón de pesos. Uno de los requisitos es que a lo menos tener un trabajador. Pero nosotros planteamos e incorporamos las EIRL también, porque hay muchas pequeñas empresas que funcionan como EIRL. Con el solo dueño y su señora. Claro, claro. Entonces, ahí, mire, todavía, a lo mejor lo va a explicar mejor el Cerebi, cómo va a bajar esto, porque ni siquiera nosotros tenemos muchas... Son tres alternativas. Sí, hay tres alternativas y además pusimos una indicación que me han llamado harto por este tema. Pusimos una indicación en un grupo parlamentario con la finalidad de incorporar a las personas que trabajan en las ferias, es decir, los feriantes. Por supuesto que es difícil definir quiénes son feriantes, porque son muchos y no hay muchas veces un registro de ellos. Pero, el gobierno señaló que la única manera de considerar a los feriantes era a través de aquellos que pagan su patente, patente municipal. Entonces, hay muchos que efectivamente venden y pagan su patente municipal. Ese segmento de feriantes va a poder cobrar también el beneficio del bono para las micro y pequeñas y medianas empresas. Para los emprendedores. Como bien dice usted, diputado, está muy bien explicado una vez terminada esta conversación, que lo hacemos en familia, por supuesto, a través de la radio y la televisión. Viene el Ceremi que durante unos seis minutos explica con pera y manzanas como dicen ahora este tema del IFE. Pero supe por ahí que usted con el alcalde electo Carlos Gatica se reunió con los vecinos de la vía El Divisadero porque se demoraban en el retiro a la basura. Sí, tuvimos una buena reunión, encuentro con nuestro alcalde electo Carlos Gatica y también con las vecinas del sector de la ampliación Divisadero. ¿Existen problemas? Sí, existen varios problemas. Recuerda usted que este sector ampliación Divisadero son los anteriores de la Chacra Cristi. ¿Se acuerda que hablábamos harto de los comités de Chacra Cristi? Bueno, son los mismos que hoy día ya tienen sus casas que trabajamos con ellos de que eran comités hoy día tienen sus casas sus viviendas pero se ha generado un problema que no solamente le afecta a ellos sino que también a la ampliación a la Villa del Divisadero donde está Pamela Chacón de Presidenta. Sí, porque ahí si no me equivoco había un cauce de agua que le causaba problemas por humedad. Así es, es la parte justamente del Cerro del Divisadero una cascada arriba y ahí por eso en la construcción de esa población le pusieron un paredón así como esto una pared de cemento el tema es que eso hay que intervenirlo y hay que hacer un nuevo cauce atrás del muro para encauzarlo por la caída natural del agua porque hoy día está filtrando y está metiéndose por debajo de las casas de la gente en la población Villa del Divisadero así que eso por lo menos estuvieron ahí y están escuchando estuvimos ahí se planteó obras hidráulicas porque tiene que ser con obras hidráulicas así que se está viendo ahí la alternativa y también Pamela Chacón la dirigente de ampliación Divisadero han denunciado este hecho así que queremos ponerlo sobre la mesa igual lo segundo el problema de la calefacción ellos han tenido problemas respecto de la calefacción a propósito eléctrica de la cual hablábamos no por el equipo los equipos son buenos la tarifa es buena lo comentábamos es una alternativa el problema es que han quedado mal instaladas han pasado como tres empresas y por eso fue y fuimos con el Ceremi también en esa misma reunión el Ceremi Vivienda para poder dar una solución llegó con el director del Servio y se comprometió a que esto se va a resolver lo antes posible porque ya está adjudicada la empresa que va a mejorar los sistemas de calefacción eléctrica en la villa y lo tercero tenemos varios temas porque hace poco hasta un joven bien conocido en los temas de comunicación por ahí hizo una colecta una rifa no sé cómo para ir a hacerse una resonancia magnética a Puerto Montt ¿cómo está el tema del resonante magnético? espéreme antes de ampliación de guisadero para terminar la basura usted es lo que me había preguntado y efectivamente una de las cosas que le pedimos a nuestro alcalde Carlos Gatica recién electo que elimine el tema de los contenedores porque los contenedores de basura es finalmente un problema para la gente que vive al frente del contenedor siempre lleno de basura los colchones la gente va a tirar entonces tiene que haber un lugar para botar basura grande como colchones y esas cosas pero en los domicilios volver es lo que esperamos yo por lo menos no sé si la gente coincide en eso el retiro domiciliario como existe en algunos sectores es que ese es otro problema ya de carácter cultural cuando seamos un país desarrollado y tengamos una cultura de sobrevivencia y respeto al otro eso no va a suceder pero ¿se acuerda usted que antes se recogía la basura así en Coyhaique? sí, no siempre se ha conseguido y todavía en alguna parte pero no es mala la idea del contenedor en la cuadra pero hay que saber que si está ya colapsado está lleno no hay que seguir tirando basura hacia los lados pero es un problema como lo digo directamente de carácter cultural entonces ahí ahí se comprometió el alcalde electo a tomar el tema nos están tocando ya un tono del resonador magnético y de pasadita después esta semana siquiera hablamos de la obra Don Guarela de San Luis porque ya lo contocamos en la semana pasada y de la Junave también hay harto tema ya eso rápido primero resonador magnético yo era consejero regional cuando junto al consejero hoy día alcalde de Ibañe Marcelo Santana Sergio González actual presidente del core levantamos el proyecto resonador magnético ese proyecto quedó aprobado y hoy día estamos ya seis años y todavía el proyecto está en toma de razón en este minuto según lo último que me informaban en Contraloría yo no le he hecho la culpa al gobierno regional ni al core porque lo que hizo el core en su minuto fue aprobar el equipo y eso se entregó a salud hoy día el problema está el cuello botella en el ministerio de salud y en los equipos técnicos así que esperamos que eso rápidamente se concrete de una vez porque hay una cantidad importante de gente que sigue yendo a otras regiones de Chile porque no tiene una solución en la región en segundo lugar la UCI pediátrica pedimos con urgencia la implementación de ese importante equipamiento usted creo que lo aprobó cosiendo core está también como el asunto de hemodinamia laboratorio de hemodinamia hay que ampliar el hospital hay que tener nuevas dependencias falta gestión roco ahí en salud yo espero que el nuevo director del servicio de salud don Gabriel en el cuarto labillo don Gabriel pueda dar cumplimiento y agilidad a la gestión en materia de proyectos de equipamiento de salud así como el escáner del hospital de Puerto Aysén la resolutividad del hospital de Puerto Aysén roco hemos pedido insistentemente toda esta semana al ministro que simplemente una UTI en el hospital de Puerto Aysén como un hospital de mediana complejidad es absolutamente posible por lo tanto yo pido ahí frente al colapso del hospital de Coyhaique que podamos tener una alternativa no solamente para los ayseninos sino que para toda la región y en materia de beca decirle que tuve una reunión con el director de Junaed hay un grupo organizado de estudiantes a través de Whatsapp son más de 100 alumnos porque son 106 alumnos que quedaron sin beca Patagonia otro tanto sin beca Integración Territorial sin beca Aysén sin beca indígena sin beca presidente 700 millones en total de déficit y con todos los requisitos y que cumplen los requisitos por lo tanto nuestra meta es que el ministerio de educación yo viajo mañana a Santiago así que esperamos que esta semana reunirnos con el ministro con el director nacional para conseguir esa plata y que se pueda suplementar beneficiar a los chicos que cumpliendo los requisitos puedan tener su beca porque es un estímulo y lo otro que planteamos fue el tema de los computadores roco para los alumnos de séptimo están atrasados la implementación de ese programa para todos los alumnos de séptimo de escuelas municipales y elijo mi PC para escuelas particular subvencionados el director regional nos dijo que durante el primer semestre debiesen tener entregados los computadores para los alumnos de séptimo así que vamos a estar encima para que eso se cumpla también la tutora para las tutoras de residencia familiar también están hay una deuda un atraso ahí supuestamente producto de los nombramientos últimos de Junaev hay unos problemas administrativos para agarrarse la cabeza pero esperamos que esto roco se resuelva lo antes posible también le planteamos ese tema a las tutoras porque están esperando su pago y mucho más en estos tiempos de crisis económica el servicio público debe actuar así rápido pero no es el caso así que esperamos le agradecemos le agradecemos diputado su presencia acá pero si quiere hacer una media línea sobre la gente que luego puede estar esperando del sector de la obra de Juanela del comité de vivienda si bueno toda la gente sabe todo lo que hemos peleado y principalmente los dirigentes los socios han sufrido tanto por ese tema roco usted nos ha acompañado tantas veces ahí hemos hecho protesta hemos estado en la supuesta inauguración cuando el inicio de obra se suspendieron las obras la empresa dejó la obra ahora acabamos de tener una reunión hoy día acabamos de tener una reunión recién junto a la señora Paola y a Tatiana el compromiso hoy día el proyecto está en la DOM en la dirección de obras municipales porque se tuvo que ajustar el proyecto esperamos que esto salga dentro de un par de semanas dos o tres semanas para dar el vamos a la construcción que es lo que se comprometió el Servio con una empresa trato directo que la empresa una entidad patrocinante construya y sin licitación sin ninguno esto porque si no van a volver a retrasar este tema y como han subido los materiales también además entonces gracias gracias diputado que tenga un buen viaje y también éxito en todas sus gestiones y tal como lo comentábamos dentro de la conversación con el diputado Miguel Ángel Calixto viene toda una explicación porque nosotros lo esperamos que llegara no éramos invitados se lo aseguro no es porque era el único medio que estaba sino que sencillamente nos colamos ahí en una jornada porque sabíamos que el Ceremi iba a ir a visitar el gimnasio Actívate para ver los temas que están relacionados con el apoyo a los pequeños y medianos empresarios vamos destino al gimnasio Actívate donde nos tomaremos contacto con el secretario regional ministerial de economía